Hola a todas, yo soy Diana Díaz y hoy te voy a enseñar 5 diseños para usar la técnica Blooming. Sígueme en Instagram como arrobadecounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. Iniciaremos aplicando una base blanca, luego curaremos en la lámpara por 30 segundos. Usaremos una paleta para colores y agregaremos los que más nos gusten. Para trabajar la técnica Blooming usa gel de construcción, si no tienes podrás reemplazarlo con base de semipermanente. Con la ayuda de un pincel de gel aplicaremos sobre toda la superficie de la uña. Con la ayuda de un dotting tool agregaremos algunos lunares de diferentes colores sobre la parte superior y en uno de los laterales de la uña. También si quieres mezclarlos puedes hacerlo con el mismo dotting o con un pincel. En la parte inferior usaremos un dotting más grueso y haremos unos lunares más grandes, formaremos una flor. En su parte interna agregaremos unos lunares más pequeños de un color más oscuro. Y luego en la parte central agregaremos un lunar blanco, que luego con el pincel realizaremos algunas líneas hacia afuera de la flor, para que así se vea mucho más bonita. Ahora llevaremos a la lámpara y curaremos por 60 segundos. Una vez salga de la lámpara agregaremos en el centro de la flor algunos lunares amarillos. Luego cambiaremos de color y agregaremos algunos púrpura más afuera. Luego curaremos en la lámpara por 30 segundos. Finalmente aplicaremos el top coat y curaremos en la lámpara. Y listo, aquí tenemos nuestro primer diseño de 5. Ahora en los comentarios debes decirme si te ha gustado más el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. Vamos con nuestro segundo diseño. Iniciaremos aplicando una base negra. Curaremos en la lámpara por 30 segundos. Seguido aplicaremos nuestro gel de construcción sobre toda la superficie de la uña. Con la ayuda del pincel de detalle iniciaremos a hacer una especie de arcos del centro hacia afuera. Simplemente carga el pincel con esmalte semi permanente blanco y luego ve arrastrando hacia un lado y hacia el otro, alargando así cada una de las líneas. Así hasta llenar la uña completa. Una vez completemos toda la uña, entonces curaremos en la lámpara por 60 segundos. Ahora usaremos painting gel y comenzaremos a delinear cada una de las líneas que hicimos. Una vez terminemos curaremos en la lámpara por 30 segundos. Ahora usaremos este esmalte que es traslúcido, es de la línea de Organic y se llama Crystalline. Este es el color fucsia y si no lo tienes puedes hacer una mezcla de top coat con el color que quieras para que quede traslúcido y así reemplazarlo. Y aplicarlo sobre toda la superficie de la uña y tener una tonalidad como esta del color que tú quieras. Finalmente llevamos a la lámpara, curamos por 30 segundos y aplicaremos el top coat. Luego colocaré igual el gel de construcción en la parte superior y agregaré algunos cristales y caviar. Para hacerlo me ayudaré de un lápiz de cera. ¡Gracias! Una vez terminemos de ubicarlos llevaremos a la lámpara por 30 segundos. Y listo, tenemos nuestro segundo diseño. Espero que les guste mucho y ahora vamos con el tercero. Iniciaremos aplicando una base clara y curaremos en la lámpara. Luego repetiremos el proceso. Ahora escogeremos un área específica de la uña de donde queremos que vaya el blumen. En este caso yo lo haré en la parte superior y en la parte inferior. Ahora curaremos en la lámpara por 30 segundos. Luego usaremos el pincel y aplicaremos el gel de construcción sobre el área que queremos hacer el blumen. Ahora con la ayuda del doting tool aplicaremos esmalte semi permanente blanco haciendo pequeñas burbujitas o lunares sobre el área que queremos. Solo aplicamos sobre la parte superior para evitar que se abran demasiado las burbujitas antes de llevar a la lámpara. Entonces curaremos y luego haremos el proceso en la parte inferior de la uña. Ahora aplicaremos el top coat y curaremos en la lámpara. Para hacer nuestra decoración usaremos spider gel o elastic gel y usaremos un pincel o un doting tool para sacar nuestras líneas y llevaremos de los laterales hacia el centro realizando varias líneas. Igualmente lo haremos del lado contrario. Una vez lo tengamos listo curaremos en la lámpara durante 60 segundos. Después agregaré una pequeña cantidad del mismo gel de construcción en el centro y agregaré algunos cristales para terminar mi diseño. Luego curaremos en la lámpara por 30 segundos. Y listo, este es el resultado de nuestro tercer diseño. Para este otro diseño aplicaremos una base blanca, luego curaremos en la lámpara. Ahora agregaremos una capa de gel de construcción. Usando los colores que más te gusten ve con el doting tool haciendo pequeños lunares del centro hacia afuera creando una especie de caracol. Vamos a ir intercalando los colores cada que tú creas que debe ser el cambio y que se vea más bonito. Y ve limpiando el doting tool a medida que vas cambiando de colores para que no se te vayan a mezclar. Una vez lleguemos a los extremos de la uña, entonces curaremos en la lámpara por 60 segundos. Ahora simplemente aplicaremos el top coat para finalizar. Y mira que fácil, ya tenemos nuestro cuarto diseño. Para nuestro quinto y último diseño aplicaremos una base oscura. Luego curaremos en la lámpara y agregaremos posteriormente el gel de construcción sobre toda la superficie de la uña. Ahora con esmalte semipermanente blanco agregaremos algunos lunares de la parte superior a la inferior. Debes trabajarlo de forma rápida para que no se abran demasiado los de la parte superior y en la parte de abajo nos queden muy pequeños. Simplemente que se vea una armonía entre ellos. Una vez lleguemos a la parte inferior curaremos en la lámpara por 60 segundos. Ahora usaremos los colores cristaline translúcidos y mezclaremos varios de ellos. Primero realizaré una línea en la parte central de un color fucsia y luego cambiaré la tonalidad por un azul turquesa y realizaré una línea al lado. Simplemente voy a descargar el pincel lo que más pueda para ir difuminándolo y degradándolo con el color anterior. Luego en la parte derecha aplicaré un tono de azul más oscuro para que se vea un degradado bien intenso. Por otro lado vamos a agregar un tono púrpura y lo vamos a degradar con el rosado. Una vez lo tengamos listo lo llevamos a curar a la lámpara. Recuerda que puedes crear tus colores con la ayuda del top coat y mezclándolo con tus colores favoritos. Para terminar agregaremos el top coat y curaremos en la lámpara. Y listo ya tenemos nuestro quinto diseño y ahora sí me puedes dejar tu comentario y decirme cuál de los cinco diseños te ha gustado más. Espero les haya gustado mucho y si es así recuerden suscribirse a mi canal y darle like a este video. También las invito a visitar mi página de internet www.decounas.com Un beso para todas. Bye. Bye.